Hola, hola de conmigo, somos Aldo B y Rodrigo Jara, del blog del decorador, un estudio de diseño interior donde decoramos casas que se ven de revista pero a precios de retail. En esta ocasión les contaremos tips para diseñar patios y jardines. ¡Tanto tiempo, don Rodrigo! ¡Ay, donaldo! Como, eso es una eternidad. Una eternidad, echaste de menos. Sí, echaste de menos. De verdad echaste de menos. Aparte que tú volviste y volviste todo cambiado, que miedo. Soy otro. Eres otro. Yo sabía que te ibas a hacer algo, pero creo que la gente... Oye, yo lo avisé por Instagram. De hecho, la gente me dijo, amigo, dale. Bueno, la mayoría, la mayoría. Algunos me dijeron que no, pero... Ahora me pregunto, ¿me tendré que peñir también el pelo? No, yo creo que ya, ya perdí. Ahora yo soy rubio. Pero me encanta, me encanta ser rubio. Se pasa mejor. ¿Tú crees? Sí, me gusta, ¿no? Me gustó. Ahora, el proceso del teñido igual es súper intenso. Yo estuve eternamente ahí porque me hicieron dos decoloraciones. Y más después el matizado y todo. Entonces, esto. Pero es la pena. Pero es la pena. Yo estoy feliz. Me encanta ser rubio. O sea, pero ¿cuánto tiempo voy a estar así eternamente? No sé que me aburra. No, pero yo creo que voy a mantenerlo un tiempo que me gustó. Sí, ¿qué opinaba la people? ¿Le ha gustado? Sí. Ahora, mira, lo bueno está que cuando yo tengo el pelo súper decolorado, uno puede después como bajándolo el tono. Te voy a hacerte el poni. Me voy a hacer poni, sí. Me podría tener rosado a los Justin Bieber. Pero no sé, por ahora voy a querer mantenerlo rubio. De repente creo que quizás va a girar un poquito más hacia lo grisáceo. Ah, yo pensé que te iba a ir a girar en torno a lo fucsia. Fucsia turquesa. Yo te veo tu poni. No, no. Oye, te quería contar que, bueno, yo he estado de vacaciones. Estos días me fui al campo. Ya. Me fui al campo a descansar, a aprovechar ahí de trabajar en mi terraza. ¿Y la terminaste? Está, está, pero está, bueno, está construido todo. Está como la mitad de los muebles. Me faltan algunos detallitos para poder mostrar como las fotos finales. Yo vi un sneak peek de la Dani. Ah, sí, la Dani. Y yo pues ya anduve ahí. Y fue como, ay, ya tiene el piso. Sí. Pero igual, claro, fue tan cortito, fue, era como un pedacito, entonces no se notaba tanto. Pero yo, claro, que yo voy a hacer fotos como corresponde, pues. Para ti, pues, para ti. Sí, pues más producción. Pero, no, quedó hermoso. Hemos aprovechado ahí de disfrutar afuera también, de tomar el aire libre. ¿Cómo fue eso de las vacaciones? Tuvo mucho juego. O sea, pero trabajando en cosas de la casa. Es que eso te iba a decir porque al final no fueron vacaciones. O sea, fue una semana, pero... Sí. Pero trabajaste todo. Sí, francamente. Pero es que me gusta, es que me gusta como estar ahí pintando y todo. Ahora tampoco fue como ultra esforzado. Por ejemplo, tratábamos de hacer cosas en la mañana que hacía menos calor. O después ya en la tarde cuando se ponía el sol, como tratando de tomar como, no a la hora de más calor. Porque igual... Claro. Pero no estaba intenso. Sí. Pero aproveché mucho de avanzar en la terraza y quedó bacán. Así que ahí después lo voy a estar compartiendo por Instagram todo, todo. Porque documenté todo el proceso de cómo hicimos todo. Todos queremos ver. Sí, de hecho, y tan bueno. Lo último que hice fue que la semana pasada también cuando venía de vuelta, pasé... Cuando venía de vuelta a Santiago. Bueno, fue esta semana. Sí, pero toda semana. No, pues la semana pasada fue el lunes. No, pues esto fue el lunes. El lunes cuando venía de vuelta a Santiago. ¿Es verdad? Pasé a Chimbarongo y quería darles este dato que es súper, súper bueno. Pues si uno va al sur, cuando uno pasa por la caletera de... Por Chimbarongo, hay varios como sectores de puestos. Sí. Hay más cuando uno viene desde el sur hacia Santiago que de Santiago al sur. Pero en general, o sea, me pasa porque cuando es más tarde, como que no paso. Porque digo, ay, es que es muy tarde... Oye, pero abren hasta súper tarde. ¿Ahora qué abren? 10 de la noche, está bien. No te puedo creer. Sí. Es que también yo creo que los artesanos ahí entienden de que en el fondo la gente... Tienen que atender a la hora que pasa la gente. Porque sobre todo, por ejemplo, los días domingo que hay taco, como que la gente llega más tarde. Entonces de repente, ah, mira, si hay un taco, te podéis desviar y te metís a Chimbarongo. Está justo en la caletera. Entonces no hay que salir de la autopista ni pagar peaje ni nada. Y los precios son, o sea, mega, mega más baratos que lo que cuesta en Santiago. Claro. De verdad que súper, súper conveniente. Y aproveché y me compré ahí un par de poltronas para mi terraza. Ay, qué rico. Y aparte que el mimbre está tan invoga de ahora de nuevo. Me encanta que estos tipos de productos que como que en algún momento como que pasaron de moda, entre comillas, como estos productos que se leen y toda la cosa, estén volviendo. Porque, claro, el plástico, el ratán, como que ya no, como que ya pasó. No. Es que, bueno, yo creo que las tendencias van y vienen, ¿no? El mimbre, por ejemplo, su copa de arte los 70. Sí, po. En algún momento, yo me acuerdo que también en las casas, por ejemplo, tuve ahí los 80. En la serie de los 80, como que igual habían como muebles de mimbre adentro y todo. En algún momento. Y después yo creo que fue pasando que esto se hizo tan masivo que, claro, así que las tendencias, como que la gente dejó de usarlo. Pero yo pienso más que de las tendencias, era como el tipo de muebles que hacían. Porque el tipo de muebles era como súper específico. Tenía un diseño como muy, no sé, como medio anticuado. Entonces, actualmente los diseños de mimbre se han como modernizado. Y, de hecho, lo que antiguamente era como modernizado, que era el ratán, el mimbre lo empezó a copiar. Y, de hecho, tuvo mejor resultado. Y, además, que dura más también. O sea, siento que también hay una como win-win ahí que hicieron diseños más contemporáneos, que se sienten más ricos, se ven más modernos. Podían usarlo hasta el interior. Y, por otro lado, también tiene esta otra cosa de que materialmente dura más. Entonces, siento que ha hecho, como que ha resurgido esto, pero por ese tipo de técnica. Y que también ha habido un trabajo también de diseñadores industriales, que han hecho un trabajo más con todas las personas que están haciendo este tipo de trabajo. Y, no, me encanta, me encanta que haya resurgido. Y ahí vamos a ver tu casa, obvio. Sí, muy pronto vamos a estarla mostrando. Así que le dejo súper invitado a todos para que vayan a Chimbaronco. Bueno, yo debo comentar sobre mi semana sin ti. ¿Cómo estuvo? Estuvo usted llorando por los rincones. Yo estuve llorando por los rincones. Así como que hay un... Ahí tengo un... ¿Cómo se llama? Un sticker de la... De la Andrea Leiva. Así como llorando. Apoyado. Así estaba yo suerteando este rato. Dando pena. Es que es heavy, porque tenés que compatibilizar lo que yo hago, más lo que tú haces. Y lo que tú haces, igual es harto. O sea, la gente... Digámoslo. O sea, nosotros tenemos separados nuestros trabajos para que obviamente ninguno se pelee. Y que obviamente podamos ver cosas del negocio. Si también esta cuestión también tiene que avanzar. Y Aldo sale harto en las redes sociales porque tenemos establecido que eso es así. Para que él vea las redes sociales, como coordinar quién va a ir, dónde vamos a ir y ese tipo de cosas. Y no es por una cosa media tojadiza que solamente Aldo quiere aparecer. No, si es como que lo decidimos de esa forma. Pero, claro, estar haciendo esa pega. Más encima, mi pega era como... ¡Ay, qué momento! Te juro, para contestar las historias de Instagram era como... ¡Ay, tengo que contestar tantas cosas! Porque yo por lo general contesto los a mí ganó, que son los días domingos. Pero el resto de la semana lo contestá ahí tú. Claro. Y yo tuve que contestar todo. Y era como... Y no pude contestar todo, te juro. Si fuera como tanto, que fue como... ¡Ay! Y como que me hago bien. No, yo creo que igual es imposible hoy en día poder contestar todos los mensajes. A mí me encantaría poder, pero de verdad tendría que dedicarme solo a eso. Y no hacer nada más. Es que de verdad, de repente tú te estás conversando y como que aparecen. Siguen apareciendo, siguen apareciendo, siguen apareciendo. Entonces, igual. Pero es entretenido. Esto de ser influencer. ¡Ay! Esto de ser influencer. Me caga esa palabra, influencer. Es que está tan chacriado eso de ser influencer. Sí, es como los niños chicos ahora que dicen, no, yo quiero ser influencer. O sea, igual tenés que tener alguna otra. Y a mí, ¿y cuál es tu gracia? No, yo aquí. Influencer. Bailo. Bailo. Igual en TikTok hay gente que hace su carrera bailando. Sí, pero no sin más. Pues, ¿cachai? O sea, yo me acuerdo de la Vestalá que decía una cosa así, era como, ya, pero igual tenés que tener algo más. O sea, ¿qué más así? ¿Cuál es tu aporte? Exacto. ¿Cuál es tu aporte? ¿Cachai? Entonces, si eres influencer, tenés que ser influencer real. O sea, que influencia a las personas que realmente quieren. Mira, yo la otra vez he hablado con una amiga que trabaja en una marca y me contaba de que, como que me preguntan, me pedía algunos tips. Y yo como que le decía, en realidad, que para mí era como ver como, ¿cuál es tu aporte? ¿En qué le aporta a las personas seguirte, a seguir a tu marca? La marca, claro. Porque es como, mira, si tú estés vendiendo, es como, ya, bueno, pero uno compra, el proceso de compra es como bien ocasional. Exacto. Entonces, uno no es como que esté todo el día pendiente de ver oferta y cosas así. Por eso yo creo que siempre lo que uno tiene que buscar en las redes sociales es como darle un asunto. Ya vea, está yendo de cuentas sin asunto. Hay gente que publica cosas ahí como lo que se le ocultó. Muy sin nada. Sí, pero claro, yo creo que es como, como uno busca ser un aporte para los lectores, la gente que está viendo es como, y que diga, ah, ¿sabes qué? Voy a seguir esta cuenta porque me aporten tal cosa. Claro, por ejemplo, está súper en boca el tema de las recetas, entonces hay hartas cuentas de recetas que, bueno, en verdad es como que te sirven, porque podías hacer comida y son fáciles y la hacen rápida, ¿cachai? Pero claro, hay gente que lo único que hace es solamente fotos bonitas y es como, ya, bueno, fotos bonitas, pero ¿qué más? Ahora igual me impresiona a mí que esa gente que publica fotos bonitas, de repente tienen así millones de millones de seguidores y la gente lo sigue nomás porque les gusta. Porque les gusta nomás, pues. Sí, bueno, hay de todo también y ahí hay que revisar, pero sí, fue medio extenuante, extenuante, pero igual entretenido. Oye, ¿pero es que te decían los de coamigos que te vieron tanto porque saliste todos los días? No, como que no se dieron cuenta. ¿No? ¿No te comentaron así? Como que no me comentaron, así como, no sé si no te echaron de menos, pero les dijeron así, donaldo. ¿No te dijeron? No, no. Ah, mira. Es como que. Bueno, es que aparte que igual salimos harto, igual salimos harto. Te voy a quitar el protagonismo, el protagonismo donaldo. Estuviste paseando harto por ahí y te vi. Sí, pasear, fui a hacer lo del cabre cocina, a la gente le gustó harto también, y también los vitrineos, ahí me estuve sumergiendo en una tina también por ahí. Estuvo bastante entretenido mi semana, mi semana haciendo cosas de Instagram, de influencer. Oye, Rodri, ¿te parece si vamos ahora al tema de la semana? Sí, me encantaría. En esta ocasión vamos a hablar sobre cómo diseñar patio y jardines. No, la de paisajismo. No, no, la de paisajismo, para que no nos pregunten así como, oye, ¿qué es esto? No, no. Es que en realidad nosotros no somos paisajistas, entonces sería muy patudo meterse en ese tema. Mira, yo con suerte tuve un curso de un semestre de paisajismo. Es como paisajismo en la San Marino. Seis meses de paisajismo en la San Marino. Seis meses de paisajismo en la San Marino. Entonces, no, nosotros no somos paisajistas. Bueno, a mí me encanta el tema. De hecho, yo hice un diplomado en arquitectura interior en la Chile, y después yo quería tomar el curso de paisajismo, pero duraba como dos años. Es que también se temía. Es que también se temía. Es que era igual de dar a tomar un curso. Pero me encanta el tema. Me encanta como diseñar jardines. También es algo que yo he estado trabajando hoy en día, como personalmente. Pero nosotros no somos expertos. Así que lo que sí le queremos hablar en un fondo es como de cómo uno ambienta los espacios exteriores. Pero más pensado en casas, porque ya hicimos un especial sobre terrazas, que era como enfocado en departamento. Y esto va más enfocado en cómo uno aprovecha el espacio en una casa. O sea, igual, podrían sacar algunas ideas para departamento o para cualquier otro espacio. Pero claro, esto está enfocado más en casas. Pero igual, para que no se vayan ahí y lo sigan escuchando. No, si van a seguir igual los tips. Y le va a servir todos los tips. Sí. Bueno, partamos primero por lo básico, que es partir por distribuir el espacio. Ya cuando hablamos de terrazas, que eran más... En general las terrazas nos refirimos como a cuando hablamos de departamentos de espacios más pequeños. Pero cuando uno tiene realmente un espacio más grande, como que dice, oye, pero entonces aprovechemos, metámosle cosas y todo. Pero hay que planificar bien cómo uno distribuye el espacio. Y eso significa también que hay que sectorizar. Porque, bueno, aquí primero lo que vamos a decir es, una de las cosas que en verdad la gente siempre pone, como la terraza, como la parte dura, y pasto. Mucho pasto. Y mucho pasto, pato, pato. Y ustedes, si no lo han escuchado otras veces, nosotros no somos tan fervientes del pasto porque requiere mucha agua. Y por lo general, por el tema de la escasez también de agua que estamos teniendo, este tipo de plantas, este tipo de cubrezuelo requiere demasiado mantención. Y que en verdad... Claro. Bueno, pero hablamos de nuevo de la distribución del espacio. No, 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 ¿cómo va a poder separar eso del pasto? Claro. Que no vamos a hablar solamente de pasto y el terraza, sino que vamos a hablar con una distribución real. De todo el pátino. Claro, como uno aprovecha todo el espacio. Por ejemplo, bueno, hay que definir, por ejemplo, hay sectores que son como de living, de comedor, como pueden tener un sector, no sé, de parrilla, un área de conversación, área de... No sé, uno puede definir como múltiples áreas dentro del espacio, pero es súper importante que uno pueda como designar estos espacios, ¿ya? Cuando uno pasa que a veces termine como teniendo varios espacios que hacen lo mismo, uno generalmente ocupa el que le quede más cómodo, ¿no? Exacto. Si tú ni parís comedor, te va a quedar como el que esté más cerca o que te quede más cómodo, que es más rico, no sé. Pero por eso es como súper importante como que definir funciones, ¿ya? Que no sea así como todo para todo. Sí, de hecho, es cierto que de repente pasa que muchas personas tienen como los deseos. Así como, ay, no, yo quiero tener un quincho maravilloso y nunca hacen carne. Entonces al final te queda el quincho, sí, hasta ahí, porque los quinchos igual son caros, digámoslo. Es una inversión grande. Es una inversión grande. Entonces, hacía el quincho y queda ahí eternamente botado o hace un asado y después queda todo sucio. Y al final termina puro juntando basura, juntando polvo, porque he visto, he visto en casa y entonces al final queda perdido. O sea, lo primero que hay que hacer es, y siento que antes de distribuir, es definir los espacios, es definir cuál es el, qué es lo que tú quieres hacer. Si quieres tener solamente una conversación, si quieres tener un espacio como para comer, si efectivamente quieres tener un quincho porque tú eres bueno para la sábado, o un bar, o esos deseos que uno quiere, centrarse y decir, ya, lo deseo, pero lo voy a usar, lo voy a hacer. Y ahí recién, ahí, pues, hemos sido bien majaderos con respecto a esto, así como la sincerarse. Yo creo que también en un patio y jardín hay que hacer exactamente lo mismo. Sí, sí, porque de verdad que si no, a veces uno tiene como espacios lindos, pero perdidos, ¿ya? Y también uno tiene que entender como, en función del espacio que cuenta, es bien como aprovechar el espacio y tener como de repente expectativas más realistas, porque a veces como que uno quiere meter ahí sapo y culebra y un montón de cosas. La piscina, la piscina. Claro, a veces personas que tienen un patio, pero chiquitito, tienen una piscina que lo ocupan todo el patio y, claro, la piscina la ocupáis dos meses en el verano o tres meses y después te ocupan la espacios. Ahí te queda la piscina, y los cabros chicos lo ocupan dos veces y después como, oye, pues, andando de mañana a la piscina. No, es que no, es que no quiero. No, nada, prefiero estar aquí en la casa y ir jugando. Sí. Y bueno, cuando ya uno, por ejemplo, define, por ejemplo, un área de terraza, ya como si uno tiene un patio grande, uno puede ir limitando áreas, y cuando uno tiene un área donde quiere poner muebles, es súper útil como definir bien cuál es el revestimiento de piso que quiere poner. Claro. Cuéntanos un poquito más de los revestimientos. En ese sentido, los revestimientos de piso, lo ideal es que sean pensados para el exterior. Hay revestimientos de piso que son, que tienen como un poquito más de porosidad. Que permite que el agua fluya más rápido, y que no quede ahí, porque, por ejemplo, hay pisos que son muy resbalosos, que eso no están recomendados tanto para terrazas, porque te puedes resbalar. Otros pisos que sí están hechos para terrazas, que tienen como una especie de como de gravillado, también, pero también podrían funcionar por el tema del agua, hay que pensar también si va a estar puesto al intemperie, o sea, sin ningún techito, o va a tener techito, la madera, y todo ese tipo de cosas que sí hay que tener en cuenta. La madera, nosotros hablamos de revestimientos de piso en el capítulo pasado. Sí, tenemos un capítulo especial de eso. Especial de, claro, la madera, si vas a hacer una madera, que esta madera tiene que tener algún tipo de tratamiento para el exterior, tiene que estar pintado siempre. Entonces, hay que definir qué tipo de revestimiento le vamos a poner de acuerdo a lo que estamos haciendo. Y hay muchas variables, por ejemplo, el tema del presupuesto, el tema de las condiciones climáticas donde uno se encuentra, el tema de la frecuencia de uso que se le va a dar, en ese sentido, el valor de varios factores. Efectivamente, por ejemplo, si está muy pegado, si pega mucho el sol, creo que no sería tan bueno tener madera, porque la madera, por lo general, se tiende a partir con el calor. Entonces, si vas a tequear mucho el intemperie, tienes que preocuparte siempre, si no, después te podés caer. O sea, porque esta cuestión está impuesta como en pilote y se te pueden caer, se te pueden romper y perdiste. Ahora mira, bueno, sobre, yo quiero defender un poquito el tema del deck de madera, porque yo efectivamente instalé un deck de madera al intemperie. Y sabes que ocupé un producto que se llama Tricostain, de Tricolor, que ellos te garantizan que si tú le aplicas tres manos del producto, te cubren tres años. Te garantizan tres años, que tú no tienes que hacerle nada. Exacto, pero, pero ojo, son tres años, pero de repente las personas se olvidan, dicen ah, no, esta cuestión no son tres años. Entonces, voy más a eso, es como que, que hay que hacerle mantención, porque si hay que hacerle mantención, si uno siente que la madera está más amena y que la está más para la otra, cambiarle. Aparte que es más fácil cambiar la madera, o sea, yo también encuentro que no es... Puedes cambiar una tabla fácil. No es algo que estoy diciendo que no, o sea, si lo vamos a tener, hay que tener este tipo de consideraciones, o sea, si no tienes este producto, quizás hay otras que sí tienen, que solamente, que también igual tiene relación con los precios, calidad y todo eso, quizás puedes poner algo más económico, pero siempre tenés que pensar que lo tenés que cambiar, tenés que hacerle un tratamiento, eso es más difícil en la madera. En otro tipo de, por ejemplo, porcelanato, alguna piedra, ahí no hay que hacer nada, la cuestión porque prácticamente se voy a ir a sola. Claro. De hecho, yo encuentro que funciona mucho, muy bien cuando hay espacios que son como más de tránsito, harto tránsito, o espacios que en verdad no te querés preocupar de nada y querés pasarle una mopa o un barrio y listo, y chao. Incluso hay hormigones estampados que también podrían funcionar. Claro. Entonces, hay harto... Ya hablamos de revestimiento, no quiero hablar nuevamente de revestimiento, pero sí vamos a dar... Pero hablemos sí de lo que funciona mejor para la terraza. Exacto. A mí, por ejemplo, me pasa que, insisto, quiero defender el deck porque yo personalmente me encanta mucho. Es que en tu casa también tenéis deck, porque en tu casa es el de Santiago, tú eres fan de deck. Y yo también me gusta. A mí sí, porque mira, me gusta primero porque es un material que es calentito, ya, como ahorita tú puedes andar descalzo y no te vas a quemar. Por ejemplo, en un piso de porcelanato... Se quema ahí. Sí. Se quema ahí, pero de piedra peor. O de cerámica. Le tienes que echar agua ahí, te ponen la patita ahí, es como que está tibia. Igual te dio más. Sí. Entonces, hay que tener ojo también con ese tema, porque de repente en una terraza que esté descubierta, el tema de un porcelanato va a ser más caluroso. Más caluroso. Ya, porque también... Y lo otro también es el tema del color que uno ocupa, porque, por ejemplo, si tú ocupas un color claro, que te rebote más luz, va a hacer que te llegue más cal... Más el sol directamente hacia la casa. Exacto. Entonces, también, claro, el color también es súper importante. Nosotros no somos muy fanáticos de los colores medio esterrosos, pero en este caso creo que funciona súper bien. Sí. No, el café oscuro o el café... El terracota no. El terracota no. O sea, no. Pero hay otros colores que son un poquito más terrosos, que tienen como esa onda como mía amarillenta, que también tiene relación un poco con qué tipo de tierra hay. Por ejemplo, en el campo, la madera, o sea, el color tiene que ser un poquitito más color tierra, un poquito más rojizo para que no se note tanto la suciedad. Sí, exactamente. Y en el, por ejemplo, donde estás tú, donde estás tú, allá en la montaña, que es más amarillenta, porque parece más arcillosa la tierra, es más amarillenta, entonces tienes que tener una terraza un poquito más amarillenta, porque así se van a terminar la suciedad. Eso es muy clave. En el sur, aquí en Santiago, si estáis cerca de alguna construcción, tiene que ser más grisos. Sí. Porque nosotros somos más grisos. No, es que yo creo que hay mucho polvo de concreto que anda en la calle, ya, solo por el hecho de tener como caminos pavimentados. Mira, es una cosa que uno da como tan obvia, pero en realidad por la cantidad de hormigón en el cual vivimos, el polvo tiende a ser más gris, ya. El asfalto, las construcciones, aunque viváis en otra parte, igual te llegamos, igual te llega la polución. Claro, entonces en cuanto a colores, nosotros recomendamos como en la ciudad, o sea, siempre confiarse muy bien en el color del polvo que hay donde uno vive. Exacto. En la ciudad, generalmente es más gris, como en el campo, tiene que ser más amarillento, más terroso, más cafezoso. Mira, una buena técnica es como poner un pedazo, si uno está buscando este tipo de cosas, es poner un pedazo de, ¿cómo se llama? De papel. Claro. De papel blanco en el suelo, y por ejemplo, tú, si quieres saber, no sé, aquí en Santiago tiene que ser grisáceo, o en ciudades que eso es como más grande, un poquito más grisáceo, pero por ejemplo, en el campo o en alguna otra parte, ponía esto, pisáis y veis más o menos de qué colores. Claro. ¿Cachai? Entonces podéis ver así como, hoy es más rojizo, hoy es más amarillento, entonces eso te da como una buena idea de cuál es la suciedad que va a quedarse, al final de esta cuestión, no vamos a estar eternamente limpiándola todos los días. No, no, pues, no, el espíritu de Charito es tuyo solamente. Sí, bueno, yo lo entiendo, yo también lo sé, o sea, sé que nadie está todo el rato pensando en cómo va a limpiar la huestia. Pero digo que es fanático de la mopa. Sí. Oye, estamos mucho en el revestimiento de piso, pasemos a qué tiene relación con las sombras, que es tapado, tiene que estar descubierto, no tiene que estar descubierto, cuéntanos un poquito. Mira, en general yo creo que uno necesita poder darle sombra a una terraza, porque si no es invivible, ¿ya? Yo, por ejemplo, ahora, mira, una alternativa que es bien económica y súper fácil de implementar es poner quitasoles, ¿ya? Yo, por ejemplo, ahora en mi terraza pusimos quitasoles porque no queríamos... Sí, señora. Nadal no quería tapar. Digamos las cosas por su nombre. Yo quería ponerle techo, pero ella... Ella... Oye, pobrecita, yo la voy a defender. La estoy echando a la hueca. Yo la voy a defender. Ella tiene razón, después la voy a explicar. Ella no quería poner techo porque quería privilegiar la vista, ya, no perder la vista. Es que efectivamente tú desde la salida donde hiciste la terraza, porque yo supe dónde la hizo, la vista que tenía es súper linda. O sea, tenía unos cerros así como bonitos, unas montañas y bla, bla, bla. Entonces, claro, perder eso con el techo se pierde. Se perdió un poco. Se pierde. Digámoslo. Se pierde. No podía venir la luna, Donaldo. Ahora, igual el quitasol tapa la vista un poco. De hecho, yo le decía, mira, si tuviéramos un techo, estaría más arriba que eso. Pero bueno, igual. Pero la gracia del quitasol es que en realidad es una cosa que implica muy poca inversión y que uno va, lo compra y lo instala. Listo. Es como que es súper fácil de poder instalar. ¿Cuánto vale más o menos un quitasol? Mira, por ejemplo, yo aproveché que tenían ofertas de verano y todos los quitasol estaban con 40 pesos. Me encanta porque va a empezar a los 50, a los 60 por ciento de descuentos. Ahora, en marzo, se vienen todos los descuentos. Así, por favor, lléveselo. Pero ¿sabes qué? Igual, mira, yo recorrí todas las tiendas de Santiago buscando el quitasol que quería y encontré uno. Sí, porque ya está ganando. De hecho, hasta los ventiladores ya no hay. No, claro. Ya no hay ventiladores. Es que a esta altura queda poco. Eso sí. Como que pueden, mira, ustedes a esta altura pueden encontrar barato, pero queda poco. Sí. ¿Ya? Y, pero bueno, es una función más barata. Después hay otra alternativa, por ejemplo, que en realidad mi opción favorita es, por ejemplo, tener vegetación. Por ejemplo, plantar árboles o plantar, no sé, un parrón o tener cosas, plantas naturales que te ayuden a dar sombra. Porque la sombra que da la vegetación es mucho más fresca. ¿Sabes qué? Me gusta mucho esa onda de como de parrones. Pues, efectivamente, y eso es una solución con la Dani. Mira, podías hacer como, no, un par de palitos nomás, como piola, aquí no te tapa todo y después tú en Santiago lo tenís con estas telas así, tela lavable. Entonces, podías darle como sombra, lo otro que podías poner plantas, por la Dani fanática de la planta. Entonces, ahí, el parroncito ahí, ¿cachai? Entonces, en verano, lo bacán es que en verano te tapa toda esta parte, tenís sombra y después en invierno se caen todas las hojas, por lo tanto tenís la pizada despejada. Sí. Y tenís verde siempre. Sí. Podrías hacer algo similar. Yo quería eso, pero alguien, un amigo mío, sugerió, dijo, oh, no, ten cuidado porque la abeja. Y hasta ahí llegó mi idea del parrón. Ah, yo te dije. Gracias, amigo. Cuando quieras. Y yo tengo idea, siempre te digo así, oh, perdón la calle. Upsi. Así es lo digo, pues. Upsi. Bueno, y después ya tenemos las sombras como más duras, que por ejemplo son estructuras. Ya, por ejemplo, hacer como una pérgola, porque eso nos ayuda como a tener un techo ya uno puede tener más sombra. La más típica, que es, o que se ha puesto muy de moda en Chile. ¿Un policarboné? Policarbonato. Como que el techo de policarbonato, claro, tiene la ventaja de que uno puede dejar que entre la luz, pero porque igual se ve como que es un material traslucio, como un tipo de, es como, es parecido a un acrílico, para que se den una idea, ya que tiene como una cámara de aire entre medio. Y la gracia está en que uno puede dejar que entre la luz. El problema es que todas las torzas de policarbonato terminan siendo súper calurosas. ¿Por qué? Porque generan el efecto invernadero, porque aparte que esto es plástico, no es vidrio. Bueno, el vidrio también hace lo mismo. Pero, claro, efectivamente genera esta cuestión. Ahora, muchas personas lo solucionan poniendo como una especie de trilaches de madera, que efectivamente podrías solucionar, o como lo hiciste tú con una, en tu casa aquí de Santiago, con una tela. El tema del trilache, o poner como este palillaje de madera por debajo, que se ve bonito, sí, en verano es súper rico, pero en el invierno el problema que tiene es que te tapa mucha la luz, entonces igual les va a poder hacer bastante más hacia adentro. Sobre todo si le ponen, lo hacen como con un barniz. Un barniz, no, y ahí te queda la embajada. Oye, yo quiero decir aquí como por favor, el barniz marino no. El barniz marino no. El barniz, yo diría que me lo he puesto en amiga, no. El barniz. No, es que el barniz es matado. Primero porque el barniz se descascara. Sí. ¿Ya? Entonces nosotros, yo en general siempre recomiendo ocupar stain, o impregnante, como lo llamo en español. Porque la gracia está que esto la madera lo absorbe, entonces queda como una capa pareja y no se la va a descascarar. Y se ve más bonito, es más fácil para poder aplicarlo, porque se aplica con un wipe, se te sale rápido de las manos, así como que tiene altas ventajas. Sí. El otro es súper tóxico. Es partida, o sea, se apuestan tú, tú te ponés un barniz, la cuestión está ahí así todo como eternamente, así como con una mascarilla pasando por ahí, porque... Es intenso. Intenso. Además que como que el barniz se demora más tiempo en curar, porque como que es una capa superficial nomás, porque es brillante la mascarilla. A mí no me gusta mucho la capa brillante. El brillo. Nada. Nada. No, no, no. Y bueno, otra opción que también a mí me parece súper buena es como ya tener un techo, pero techo completo, sólido, ¿ya? Y en ese caso yo siempre recomiendo pintarlo blanco por debajo, ya que a harto la gente le gusta como el techo así como de madera y barnizado. Y barnizado, sí. Está como típico. No, lo que pasa es que al pintarlo blanco uno consigue tener más rebote de luz y evita que se oscurezca tanto hacia adentro. Porque igual va a pasar que cuando uno pone un techo termina oscureciendo la casa adentro. O sea, no es tan rico, en el invierno sobre todo, cuando uno como que quiere más la luz, tener como un techo que te tape todo. A mí la otra opción que me gusta para terrazas más chicas, obviamente, son estos que son como puestos en el muro. Por ejemplo, si tenemos una casa con estos que son retráctiles. Tol, tolido. Tol de retráctil. Que esos van pegaditos y que después tú los abrías y ya te quedan tolitos y después los cerrados y todo eso. De hecho, sirve mucho para departamentos. Sí. Departamentos que están como en el último piso y que no tienen nada, no tienen techo, no tienen nada. Esos tolidos de retráctiles, de verdad. Son una solución. Oye, la gracia de los tolidos de retráctiles es que como que muchas veces pasan ahí piola como a pesar de las normativas, a veces los edificios dicen, no se puede poner una estructura. Pero son estacionales. Es una cosa estacional, es una cosa estacional. Yo lo puedo sacar cuando quiera. Claro. No, no lo sacáis nunca, pero lo puedo sacar cuando quiera y ahí. Claro. Si te viene a decir algo, uno lo puede sacar. Sí, después lo volví a poner. Sí. Y bueno, no sé qué otra opción. Ah, mira, otra opción que me gustaba también que lo he visto en algunas terrazas techadas es como, sobre todo, por ejemplo, terrazas que tienen orientación poniente. Ya, porque cuando uno tiene orientación poniente, después el sol empieza a bajar y cada vez te llega más directo. Entonces, lo he visto que son como unos paneles que son movibles. Es que hay unos que son eléctricos, eléutricos, que los vimos en Casa Foa del año pasado, que también tienen así como, que tienen distintos ángulos. Entonces, se va viendo de acuerdo en distintos ángulos, que son una estructura metálica, que, claro, tú lo puedes cerrar completo si quisieras y no te entra nada de agua por ejemplo en el izante, después puede ir como que, y yo estoy haciendo los gestos como que se torna la gente en el día. Nadie trae las manos. Esto es audiovisual, Rodrigo. Bueno, y puedes darle distinto ángulo. Creo que es súper buena idea. Y claro, lo de retráctil que decís tú también, todo el rato. O sea, los movibles. No sé si nos queda algún otro... No, yo creo que también como de sombra. Bueno, los árboles, que es lo típico del árbol. Oye, hablando de árboles, cuéntanos de plantas. Mira, las plantas... Las plantas, yo no sé nada de plantas. No, es que pasa que muchas personas... Ya, estamos haciendo el jardín y dicen... Ya, aquí yo quiero poner plantas y quiero que todo se vea verde de inmediato. Que se vea todo verde de inmediato, vamos a poner pastas. No, yo creo que también hay que darle sentido también a las terrazas. De hecho, quiero ocupar harto tu casa de Santiago como ejemplo porque si bien tú tenés verde, tenés como espacios adentro. Hiciste como caminos, hiciste como sectores donde podés sentarte a conversar, donde tenés un fogón. Otra parte donde tenés como para meditar. Tenés la terraza, entonces que en verdad te da como sector... Como que lo sectorizaste. Y entre medio plantas, de arbustos y ese tipo de cosas. Entonces, creo que si uno no va a usar solamente el pasto, puede ocupar otro tipo de plantas que sean con menos... Que necesiten menos agua. O sea, el pasto muchas veces lo dicen ya para los niños para que jueguen. Ya, podéis tener para que los niños, para que jueguen, pero un pedacito. O sea, si no, no van a ocuparlo todo. Eso, yo creo que ese es el punto. Si también, si uno de verdad dice, sabes que yo quiero pasto, voy a ocupar el pasto, está bien. Pero el tema no es que tenés que tener un pradero verde como si estuviera ahí en la escuelina de Inglaterra. O sea, me encantaría tener eso aquí si es que viviéramos en Inglaterra. O si es que viviéramos en un lugar que fuera como un poquito más húmedo. Sí. ¿Cachai? Pero en Santiago, no en la zona central. O sea, en Talca, en Palacenameno. Yo creo que, claro, toda la zona norte y centro de Chile no es una buena ocasión poner pasto. Porque, claro, es súper poco ecológico. Piensen ustedes, chiquillos, llevamos 10 años de sequía en Chile. Y esta cuestión no va a mejorar. Entonces, poner pasto es una cosa súper poco sustentable. Si quieren ponerlo, traten de limitarlo a lo justo y necesario. A lo justo y necesario, claro. De hecho, también hay pastos que requieren menos agua. O sea, claro, que hay distintos tipos de, no voy a hablar de cuál es la tipología. Pero hay unos que necesitan menos agua que quizá podrían funcionar para estos sectores. Y bueno, también están estos otros. También me ha pasado que de repente las personas dicen, no, quiero que de todo verlo de inmediato. No, pues las platas son seres vivos. Por lo tanto, igual van creciendo. Lo que uno tiene que tener, ojo, a la hora de elegir una planta, algo, un árbol, alguna cosa. Es cuando ya es en estado adulto. ¿Cuánto es el tamaño que ocupa en estado adulto? Sí. De hecho, ¿saben qué? Mira, ustedes lo buscan en internet. Un concepto que a mí me gusta es que ustedes pueden, mira. Ustedes buscan la planta y dicen, oye, quiero poner, no sé, un liquidámbar. ¿Ya? Lo buscan en internet y, por ejemplo, buscan, cuidado, liquidámbar. Y le aparecen así, montones de resultados. Le explican de cuáles son los requerimientos que tienen de agua, de sol, de la separación que tienen que tener entre cada planta. Exacto, exacto. De hecho, esto todo está en internet. Esto está todo en internet. Sí. De hecho, claro, porque uno de repente dice, oh, que era un arbusto, que era un arbusto grande de inmediato. Que era de flores de inmediato. Y no. O lo otro que hacen es que compran todos iguales. Entonces, al final el jardín se ve pobre porque se ve todo muy parejo. Es como la decoración. O sea, pensemos que los jardines también, como tienen estos productos, tienen este tipo de, no productos, tienen las plantas que son vivas, tienden a cambiar de colores, crecen más, algunas se mueren. Entonces, todo eso hay que también tener en cuenta. O sea, los árboles, qué árboles vamos a poner, qué tamaños vamos a hacer. Esta cuestión tiene mucho de relación con tamaños, con movimiento de las estaciones. Hay algunas veces que está todo florecido, otras que tengan solamente hojas. Entonces, toda esa cosa hay que tener en cuenta antes de poder comprar las plantas y no comprarla por comprarla. Incluso también tiene relación con el agua, la cantidad de agua que necesita cada planta. Hay algunas que necesitan más, otras que necesitan más luz, otras que necesitan menos luz. Entonces, todo esto está en internet, todo esto está en altas partes. No, no vamos a centrar el paeseguismo, ojo. Sí. Pero algunas recomendaciones generales. Estas recomendaciones generales les van a servir. Incluso, yo bajé una aplicación que se llama PictureDisc, que están en Android y también en iPhone. Que tú le tomás, cuando de repente pasa que uno no sabe cuál es la... Ay, cuál es la... esta planta, no sé cómo se llama. Entonces, tú le tomás la foto y te busca la planta en una base de datos. Te dice cómo se llama, cuál es la cantidad de riego y todas esas cosas. Entonces, de esa forma también podrías ir anotando. Ah, me gustaría esta planta. Porque uno de repente va caminando en el parque y dice, ay, mira que está bonita. Porque generalmente las plantas de parque son más económicas y funcionan más a todo terreno. Porque no hacen estos jardines tan así. Depende del parque. Porque, miren, piensen ustedes que en algún año, en algún momento, algún genio, se le ocurrió plantar plátano oriental en todo Santiago. Y la gente, todo el mundo sufre después de la alergia. Y también es porque yo creo que han ido cambiando. Hoy en día, la tendencia apunta más a utilizar plantas nativas. Y en general, la planta nativa tiene muchos beneficios. Primero, que están hechas para nuestro clima. Entonces, se dan perfecto acá. Sobreviven con el agua que tenemos acá. De repente requieren poca agua. Es que, claro, por ejemplo, las nativas que son de la zona central, se dan bien acá. Por ejemplo, no sé, el Kiyai. Es un árbol que crece súper rápido, que tiene una buena sombra, que requiere poca agua, que sus raíces son profundas. Exacto. No se asoman encima. O sea, tiene un montón de beneficios. El mirto también, que es un arbusto que tiene una frucita blanca, que tiene un olor súper rico también. Es como súper aromático. No sé cuál otro más. Bueno, pero hay un montón. Entonces, la idea en general, como para que tengan una referencia, es que si optan por plantas nativas, se le van a dar mucho mejor. ¿Ya? Son plantas que también son más resistentes a las plagas. Porque están acostumbradas a sobrevivir a las plagas que hay acá. Las especies importadas, de repente, aquí como que con nuestro clima se ven afectadas, o con los bichitos que hay acá, y a veces cuesta mucho más mantenerlo. Yo viste, por ejemplo, ¿cómo decís, maestra, que te gusta a ti que da unas flores? El magnolio. El magnolio. Pero necesita más agua que la clima. No, y es un árbol que sufre mucho en Chile, porque no es para nuestro clima. Entonces, hay que tener todo juego en eso. Porque, de repente, las plantas nativas son bastante más simples de mantener que una planta que sea importante. De repente, uno dice, como, ya, a Filo le importa, porque como que te da... Te obsesionáis con una cosa. Te obsesionáis con una cosa. No, y aparte que todo el mundo quiere tener estos jardines londinenses, de verdad. O sea, yo he visto en muchas casas que quieren tener jardines londinenses, y no, no te da. O sea, en ese sentido, hay que tratar de ocupar texturas también, como piedrecillas en lugares, piedrecillas, ¿cómo se llama? Madera, algún otro tipo de material que también te dé textura para poder hacer un jardín como entretenido y rico. Al final, igual, no es solamente tener puras plantas nomás. Al final, es como ya desde lejos puras plantas. Claro. Y otra cosa que también es súper útil en el jardín es ocupar mulch. El mulch es una... Nosotros ocupamos mucho. O corteza de madera. Yo sé que la corteza de madera es más cara. Pero la corteza de madera también es mulch. También es un tipo de mulch. De hecho, hay unos mulch que son como que yo he visto que, por ejemplo, en la municipalidad ocupan, como que son más baratos, hechos así como con desechos. Pero uno puede comprar en saco, uno que nosotros usamos, que viene teñido. Viene teñido. Entonces, es todo parejito, uniforme. Y en el fondo son chips de madera cortados y que te ayudan a revestir, te protegen el piso, primero para evitar la transpiración. Genera humedad también. Claro. O sea, mantiene la humedad. En el lugar. Y además también, como tiene un color, te ayuda a que se vea uniforme y uno no vea la tierra directamente. Porque, de repente, claro, ver tierra, feo. Pero el mulch ayuda un poco a cubrir, sobre todo cuando un jardín incipiente, cuando uno recién está armado en un jardín, es súper buena idea a crear zonas con mulch que tapen como la tierra, cuando después de uno plantó. ¿Ya? Porque cuando uno planta, las pones plantas pequeñitas, te va a quedar espacio entre ellas, ¿cierto? Tienes que dejar espacio para que crezcan. Entonces, claro, yo entiendo. Tienes que dejar espacio para que crezcan, ¿no? Que esta cuestión siempre te va a ver el jardín frondoso de una. No, o sea, la planta crece. Lo que pasa es que un jardín que se ve frondoso desde el día uno es un problema futuro. Un problema futuro, sí. A futuro después. Yo, por ejemplo, ¿sabes qué vi? En la carretera, siempre me fijo, hay una parte que tiene plantadas puras araucarias. Te juro que, no sé, cada una a un metro de la otra. Las araucarias crecen gigantes. Y estas araucarias ya están grandes. Entonces, va a llegar el punto en que ellos van a tener que matar a alguna araucaria. Y de hecho las araucarias. No se puede. No se puede. Las protegidas. Entonces, yo, el problema que van a tener el día de mañana va a ser súper grande porque no van a poder sacarlas. No pueden sacarlas a las araucarias. No van a poder cortar. Están en toda la carretera y están tan apegadas que no van a poder crecer. Mira, creo que es como, como a la altura de San Fernando. Nunca me he dado cuenta. Pero es de ahí que venía. No, está camino hacia el sur. De Santiago al sur. Ah, ya. Por ese lado. Sí, se ve por la carretera. Ahí la orilla. Y es como, yo siempre lo veo y digo, oh, y esto es un problema, pero un problema así. Yo creo que cuando la gente lo plantó, deben plantar una araucaria así de 10 centímetros. Chiquitita, chiquitita. Para que se vean más juntos. Y ahora son unos árboles de 3 metros. Y claro, obviamente algunas están creciendo más que otras y van a quedar algunas entre medio y que van a quedar aplastadas por las otras. Entonces, hay que considerar como este espacio que hay que dejar entre cada planta. Sí. Bueno, otro punto muy importante. Que ya plantamos las plantas. Sí. Ahora, ¿cómo lo hacemos con el riego, Donaldo? Sí. Bueno, para mí, este punto es la clave para tener un jardín hermoso. Es el riego. Yo soy el principal embajador de que uno tenga un riego tecnificado. ¿Ya? En general, por ejemplo, incluso uno lo ve en el campo. Hoy en día, las grandes plantaciones son con riego tecnificado porque cuando uno tiene riego por goteo, gasta mucho menos agua, hace más eficiente el agua. Hay gente todavía que, por ejemplo, que riega e inunda los jardines, los patios. Oye, pero ¿es muy caro hacer un riego tecnificado? ¿Sabes lo que pasa? Es que sí, es caro al principio. ¿Ya? Pero de verdad que uno recupera la inversión, pero, bueno, no sabría decirte cuánto tiempo, pero se recupera rápidamente. Primero porque te ahorras tiempo. No depende de ti. Si tú te vas de vacaciones, el jardín no se va a morir. Y además uno gasta el agua persiste. cuando uno tiene riego por goteo, que es la opción más barata, y el riego por goteo se pone en pequeños goteros y uno va regulando cuánta agua le da a cada planta. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una planta que requiere más agua, lo abre un poquito más para que se riegue más y si tiene una que sea un poco, no sé, una suculenta o algo así que tenga poca agua, las sierras para que salgan poquitas gotitas. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, nosotros fuimos a la viña Ventisquero y todo el cerro lo regaban con riego por goteo. porque además que como que hay que cuidar el agua, entonces estas son opciones que funcionan mejor. Sí. Debido a nuestra realidad, la realidad del mundo. Sí. Entonces, claro, este tipo de tecnologías funcionan. Ahora, hay algunas que son manuales, eso que quería que comentaras, que hay algunas manuales, otras que son eléusica, entonces hay de todo. Entonces, ¿cuál es la más económica y la manual? Lo más económico es la manual y uno puede tener un riego por goteo que de verdad que lo puede hacer por muy poca plata, que es un riego por goteo donde uno pone las mangueras de planza. De hecho, en YouTube hay montones de tutoriales, así que lo puedo hacer. Yo mismo lo hice en mi caso, sin ser un experto en el tema del riego tecnificado. Sí, yo también hice, pero hice con eléusica. Ah, ya, eso es un poco más complicado. Pero era mucho más paquero porque había que tirar estas cañerías de agua, entonces las cañerías de agua con codos que tenéis que pegarlas con el... No me acuerdo. Se usan, claro, para ese riego que va como por zonas que usan uno... Sí, donde los aspersores y todo se cuesta en esmero, leseo. Claro, en ese caso, primero el controlador es eléctrico. Sí. Ya, la cajita que maneja las zonas de riego. Generalmente se usa más bien cuando uno tiene pasto, necesita tener ese tipo de riego porque, primero, el caudal del agua no da para uno regar todo el jardín de una sola vez. Entonces, tenéis que irlo dividiendo por zonas. Exacto. Ya, de hecho, por ejemplo, yo estoy planeando ahora en la cabaña y tenemos que hacerlo así porque no da el agua para poder regar todo el... hay que hacerlo como zonificación. Entonces, ahí es un poco más complicado porque uno tiene que usar cañerías de PVC como cañerías de agua donde uno tiene que hacer como toda esta instalación que es una instalación más grande. Incluso también tienen que tener unas válvulas especiales que se tienen que poner en la parte donde entra el agua. Las válvulas solenoides. Sí, entonces esas cuestiones son benísimas de jura. Así como que, como que, no, yo me acuerdo y era como... Es caro. Sí. Yo creo que, de repente, para si uno quiere poner ese tipo de riego es mejor contratarlo. Ya, igual hay un tutorial en YouTube donde te explican cómo hacerlo. Sí, bueno, pero es más tiempo porque también tenéis que saber... Tenéis que hacer conexiones de agua y conexiones eléctricas para poder hacer que todo esto funcione. ¿Ya? Pero el sistema más simple que el que yo intenté en mi casa es por goteo donde uno utiliza planza. La planza es una manguera negra. ¿Todo lo que decir? Una manguerita negra delgadita. Sí, que es como una manguera de media pulgada que es súper flexible y uno la va uniendo con unos conectores y vas poniendo los goteros se van poniendo directamente... Se pincha en la planza y se pone el gotero. Entonces, como que tú pones... Hay una planta, gotero, planta, gotero. El tema de eso es que no se sectoriza, por favor. No. Ahí se riega todo de una sola vez. Ese es el pero. Entonces, sirve más bien como para jardines pequeños. ¿Ya? La grasa esta, por ejemplo, yo lo tengo como con un controlador que es a pila. Entonces, fantástico porque, no sé, las pilas pueden durar seis meses fácilmente fácilmente y tú conectas directamente este controlador a una salida de agua y listo. Y es como una opción súper fácil de poder regar. Ya, en general, yo creo que muchas personas dicen como, ay, no importa, filo, yo riego, me encanta regar. Eso dura una semana. Porque en verdad, como que después te da paja y me cargaba porque mi mamá tenía pastos en su casa. Ahora ella no porque tiene perro, entonces se pusimos con todo, así como con un... Tiene plantito, un pedacito de pasto, pero el pasto está más o menos hecho... Estamos para la otra vida que para esta. Sí, con los perros. Bueno. Bueno. Ya quedamos que nosotros somos animal negativo, pero... Pero es difícil tener... Tiene plantito de los perros para verlo. Para verlo. Sí. Yo, de hecho, los perros de mi mamá, bueno, de eso debo decir que todos son míos, es que yo no... Yo igual le hago manutención, o sea, le compro todo, lo llevo a la veterinaria, todo, el doctor, todo. Yo pago la pensión, digamos. Yo pago la pensión, digamos, claro. Le dan felicidad a mi mamá, pero sí, son medio destructivos con la planta. Con el jardín, y como que medio destructivo. Ya, pero sí. Bueno. Entonces, el riego de verdad, chiquillos, es que hay una cosa que tienen que considerar desde el minuto uno cuando está planificando un jardín. No lo dejarlo como para... Ah, sí, después. De partida, porque hacerlo después es más complejo que hacerlo antes de plantar. Entonces uno tiene que ser capaz de planificar dónde van a ir todas las plantas y instalar esta cuestión de una vez, de verdad, que al mediano plazo van a decir como... Sí. ¿Sabes que me di cuenta de que estaba contando la cuestión de los perros y me fui y yo te iba a comentar el tema del riego? que me daba una lata regal. Me daba lata y me daba regal así como... Ya te regalé pasta. ¡No! ¡Qué lata! Así como que... Sí, una lata. Yo tan disperso me disperto de... No terminé la idea. Sí. Oye, hablemos ahora de los elementos que forman la terraza. Sí. Porque no es solo planta. No, no es solo planta. En ese sentido, las esculturas, ¿sabes que eso es una súper buena opción como para poder dar como distinto tipo de lugares? Así como... Me refiero como a escultura que tú vas caminando dentro del jardín porque al final del jardín la idea... Ojalá que transmitamos que los jardines no solamente es solo pasto y planta sino que puedes hacer estaciones, puedes recorrer el jardín y no necesariamente tiene que ser una cosa plana de fome. No. Entonces, al generar este tipo como estaciones puedes incluir este tipo de cosas como esculturas. Por ejemplo, tu señora tiene una cabeza de búa en una parte que es chiquitita abajo entonces, claro, tú vas caminando y de repente te lo encontrás y tenés esta área de meditación, tenés como estas esculturas después vas caminando entre medio y de repente no son tan caras. Ponís un... O sea, puedes invertir de a poco o sea, de a poco una cuestión así como que digamos que lo hagáis de una pero sí pueden incluir este tipo de artículos que permiten que el espacio se sienta más rico y al final es como nosotros nos admiramos tanto de estos jardines en Europa los que han podido viajar ir a Europa así como ya tú vayas a estos países y tienen tienen sus jardines los castillos tienen jardines con escultura es decir como que te caes mirándoles como ah que lindo ah que bacán y como que y tú decís oye pero en mi casa yo también podía tener claro pero a menor escala claramente pero puedes buscar una cuestión como de piedra hay por ejemplo ya esto los típicos no sé si se lo dan amiga no pero yo no encuentro chistoso los duendes los duendes los gnomos yo lo encuentro amiga no pero entre medio así como escondido no encuentro tan chistoso es que yo no encuentro chistoso no lo encuentro como bonito no encuentro chistoso es como que va a ir de repente y es como uy que miedo pero bueno la gracia de la escultura es que te ayudan como son los accesorios del jardín te ayudan como a dar como estas sorpresas que uno se encuentra sobre todo si uno arma un jardín con el que tenga un recorrido te da esta genera estos espacios por ejemplo yo he visto como esferas de metal o de piedra cosas así como que también y mira hay una cosa que vi en Pinterest que me encantó y dije oh quiero hacer eso era un arco redondo era como un círculo de metal oxidado al medio del jardín entonces como que uno lo recorre por entre medio de este arco como que avanza entonces dije oh que bonito me imagino incluso como que uno podría guiarle plantas a través de este arco y se convierte así como es como un pasadizo de transición de una a otra pero si es que me diste una idea porque las plantas también pueden hacer esculturas de hecho podían ser topiarios los topiarios son como hay distintas formas de hacerlo por ejemplo yo he visto que lo hacen como por ejemplo con una especie de palo y una estructura redonda de malla arriba y que con una mala hierba o una de estas hiedra hiedra venenosa esa gracia con una hiedra forma como una especie de árbol entonces al final los topiarios bueno el topiario es en rigor es un arbusto hecho árbol o algo hecho como una especie de árbol chiquitito donde queda como medio redondito arriba o con alguna textura alguna forma arriba con una especie de tronco claro yo he tratado de hacer eso con una con una una lavanda pero es fácil de hacer un topiario con una lavanda el tema es que con el cambio de departamento cuando me cambié hace como dos años nunca se recuperó y ahora se murió porque se le entró un visto después como que todo de arreglar y se recuperó y se murió pero mira lo más típico que se ocupa para topiarios que de hecho esto partió no estoy seguro si es en Francia o en Inglaterra pero se ocupa mucho el boc la gracia que tiene el boc es que crece lento entonces uno le puede dar forma lo puede modelar y se mantienen por mucho tiempo no por ejemplo yo he visto gente que quiere hacer topiario con ligutrina la ligutrina crece tan rápido que uno no tiene que estarla podando todas las semanas en la floría en la calle Colombia hay una casa que tiene unas topiarios de color tan matado tan feo porque son como unos cisnes y se ven tan feos cines de ligutrina cines de ligutrina no pero hay otras que son como más bonitas porque son como bolitas bueno ahora igual yo encuentro que esta cuestión tiene que ser como uno a mi me gustan los topiarios pero como con formas geométricas no más ah claro y unos cuadrados como con animales encuentro que parece como el joven mano de tijera y eso me da miedo bueno esos son topiarios para que se pero bueno hay tipos de esculturas hay harto hay que revisarlo y obviamente la idea es que se puede incorporar dentro de un jardín claro en general yo creo que lo que tiene mayor impacto en cuanto a la escultura es como mientras más grande mayor impacto y entonces como que piensen como sobre todo porque los jardines tienen una escala mayor que una casa siempre un jardín es más grande que una casa entonces bueno hay gente que no pero yo diría que en la mayoría de los casos el jardín es más grande que el espacio que un libro no se imagina hay así unas columnas griegas así con cascadas no es muy anitalmarado eso no pero me da tanta risa imaginarme así como de repente aparecí y tenía así como una escultura griega bueno un principio que no hemos comentado y es que en general lo que se recomienda en el paisajismo es tratar de ocupar lo que uno tiene entonces por ejemplo si en tu donde uno vive hay piedra ocupa piedras para ocupar si tenés madera ocupa madera ya no como incorporar cosas así poner unos pilares de piedra caliza que no hay en Chile unos pilares griegos no tiene ninguna que ver es que te imagino la columna griega de mármol de mármol con una escultura así como de un dios romano sin tu cara tener ahí una copia de la Venus de Milo con tu cara precios oye bueno en interiores se está ocupando harto el tema de esta yo lo he visto muy interesante el tema de los bustos de como bustos griegos en interiores pero a mi no me gustan el jardín o la virgencita que piensas tu Rodrigo de tener la virgencita en el jardín solo me reí no me estoy riendo de las personas que quieran tenerlo pero o sea no tenemos nada en contra nosotros de la espiritualidad de cada uno pero solo puedo decir que nosotros para la foto hemos sacado muchas virgenes digamos muchas virgenes la virgen queda para uno ya dejemos de lado la cultura porque ya le hemos dado mucho que pasa con los muebles bueno esto es lo más importante en realidad que uno está en el patio es como considerar como uno va a ocupar el espacio y que cosas va a tener por ejemplo tener un juego comedor o del living o un sofá o un bar no sé hay un montón de muebles que uno puede tener en general nosotros recomendamos escoger cosas que sean hechas como materiales para el aire libre exacto de hecho ya hablamos en un capítulo en el capítulo de las terras hablamos un poco sobre los distintos materiales así que pueden revisar eso pero tengan cuidado en escoger materiales que puedan resistir bien afuera en general por ejemplo hablamos de que el aluminio es una opción barata y que sirve muy aperrado el laminum y es el mismo chiste y que sirve más fuerte sí y la teca la teca que es carísima joven carísima pero es lo mejor en la teca hay a prueba de todo hay a prueba de todo oye el otro cuando fuimos de mecanos contaron una madera brasileña que así como que la sacaban que estaba como metida debajo del agua que crecía subterránea y era perfecta como para la moneda así que en el fondo hay que escoger materiales que puedan resistir bien o si tiene una terraza estrechada en el fondo está más protegido los muebles que están al aire libre sí bueno también hay telas que también específicamente son para terrazas que se destiñen menos ahora es más recomendable no tener tanto color en los por ejemplo los cojines de abajo los cojines como generales no en los cojines chiquititos decorativos sino en los cojines generales que sean como colores más crudos va a resistir más un poco más la decoloración es que ese es el punto en realidad mira todo al sol se va a destiñir todo lo que sea incluso los que son a prueba de sol si después se destiñen lo que pasa es que claro tiene filtro B pero nada eterno aunque sea una cela con filtro B igual se le va a ir decolorando a poco entonces ojo con eso o también perdón hay por ejemplo reposeras que reposeras que dicen de exterior pero tienen eso de plástico y que al final igual se quema o sea hay que también tener un cuidado especial con esas cuestiones o sea poní la reposera pero no tiene que quedar eternamente ahí no igual también hay que ser consciente porque si usted te compra en el retail una no sé una silla que te costó 10 lucas tal vez no te va a durar toda la vida ya como que en el fondo hay que entender que también hay una cierta relación entre precio y calidad de lo que uno está comprando no hay que pedirle pera al oro no oye bueno hay un elemento que a mí me encanta para ocupar en el jardín y es que el fuego fuego es uno de los elementos que a mí me gusta más debo confesarlo siempre me ha gustado el fuego y cómo no puedo ocupar el fuego pero muy fácil donarlo con fogones ah me encanta o sea es que los fogones quedan tan lindos incluso hay fogones que no sé si lo tenemos en la tienda pero una mesa que tiene como un fogón en el centro ya pero hay venden con fogones hechos con con alcohol con etanol que son mucho más seguros que otros y que que son menos tóxicos y que también te da esta sensación de que tenías algo como calentito cerca porque pensemos que la terraza no solamente es para vivirla en verano sino que también puede ser vivido en invierno entonces los fogones dan una súper buena solución para poder vivirlas en invierno claro el etanol que tú mencionabas es un combustible que es en base a alcohol y la gracia que tiene es que es súper manejable genera calor no un calor así abrazador pero no genera dolor entonces de hecho el etanol uno lo puede ocupar incluso adentro de la casa y la gracia que tiene también es que se puede ocupar como por ejemplo en quemadores muy pequeñitos nos falta tener como un fogón gigante como en cajitas chiquititas como en contenedores chiquititos que te da este artículo que esto que también se ve muy bonito bueno otra opción también podría ser antorchas que las antorchas se ven súper bonitas puestas pero de manera muy sutil porque siento que por ejemplo esas antorchas que tienen esas antorchas como feas plásticas horribles como que no a veces es que me gusta las antorchas me gustan como cuando si uno tiene como una decoración media temática por ejemplo un jardín así como medio tropical como tropical un concepto como medio playero o caribeño puede ser pero así como que pero ojo que también depende mucho de qué tipo de antorcha uno encuentre porque hay antorchas que son de 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 ordinaria hay unas hay unas antorchas que son let que son como si son muy amigas no pero hay otras antorchas que sí que podrían funcionar y que hay que ponerlas como en ciertos sectores porque también es rico poder tener esta sensación de que tenéis como este objeto decorativo que es el fuego y que más encima está contenido y que se dé bonito o sea es que yo compré otra vez un fogón pero chiquitito que debe ser no sé 30 centímetros ya y que es de piedra y al medio tiene como un quemador de que quema un combustible en gel y de verdad no hace falta tener una cuestión gigante yo por ejemplo en la cabaña quiero poner un fogón ahí enorme que quepan 10-12 personas alrededor del fogón tengo el espacio pero de repente cuando uno no tiene espacio igual uno puede hacerlo en algo chiquitito claro pero encuentro que el fuego es un buen elemento pero y usted donaldo que piensa del agua oye es que para mí esto sí que no puede incorporarlo no como como algo que sea como útil sino que incorporarlo como accesorio sí bueno es que yo creo que son elementos que deberían ir en cualquier jardín así como que bueno primero cualquier jardín tiene plantas que ya lo hemos hablado harto sí sabemos pero también uno debería incorporar este elemento y no es porque estiga el Feng Shui no nosotros no somos amigos de Feng Shui pero por ejemplo espérate siento que yo hice 6 semestres de 6 meses de curso de Feng Shui y no yo te hago 6 meses de todo no te digo que le estudió a Feng Shui no bueno el tema del agua hay varias maneras de que uno puede incorporarla yo creo que la más común o la más popular es tener una piscina sí pero no solo de piscina vive el hombre uno también por ejemplo puede tener una tinaja que a mí me gusta esa alternativa a mí me gusta como el agua caliente que uno se meta ahí en invierno de noche pero en verano uno no se puede meter en la tinaja sí pues tú estuviste ahí metido en la tinaja en la tinaja pero claro igual fue como tiene que ser bien de noche porque si no te juro tiene que ser bien de noche no tiene que estar tan caliente el agua porque si está caliente así te transpirás ahí te mojás más encima de la cuestión caliente y te transpirás no y además que en la tinaja ahí estáis tomando cuando uno está tomando se va ¿cómo se llama? calentando más el body y vas perdiendo agua te vas deshidratando y con la transpiración también te vas deshidratando se pone mal me encanta la idea porque es como tener latinaje es como tener un sauna pero al exterior sí básicamente no y los poros se te abren todo te pueden ser una limpieza facial después maravillosa y bueno y la opción mi opción favorita de ocupar el agua es con las fuentes hay tantas opciones de fuentes que no puedes ocupar hay unas fuentes murales que de hecho tú también tienes la misma que tengo yo que no la instalé nunca tú no la instalaste no porque no tenía donde conectarla yo pensé que la habías perovido no la tengo la tengo en mi bodega en mi bodega está ahí para cuando vuelva un departamento que tenga conexión ahí ya y después voy a poner la fuente y luego sí pues la fuente la fuente ayuda primero a refrescar el ambiente porque igual siempre vas a picarle un poquito el agua y ayuda como a refrescar y además que es tan rico escuchar el agua yo ahora por ejemplo estoy viendo la idea de hacer un riachuelo seco que en el fondo se veía como una quebradita donde como que corría el agua pero pensando que en el invierno cuando llueva el agua va a escurrir por ahí y se va a correr como si fuera un río claro entonces hay hartas maneras de que uno puede incorporar este elemento bueno también no quiero hablar mucho del Feng Shui pero ellos sí recomiendan que uno puede como sugerir el agua a través de cosas como por ejemplo yo decía como este riachuelo seco que en el fondo es como sugiere el agua pero no está sin que esté el agua ahí ellos también por ejemplo el Feng Shui habla como de repente de dar el agua a través de los colores también yo no creo en eso los colores azules turquesas pero a mí por ejemplo sí me gusta el tema de incorporar el agua de hecho también hay fuentes muy pequeñitas si no hace falta es una cuestión gigante las de muro que nosotros tenemos son pequeñas pero también hay unas de sobremesa yo de hecho compré en Meix hace muchos años una fuente de agua muy pequeñita que tiene como un que no se ve el aceite tan plástico no esta es de piedra esta es de piedra la que yo compré y tiene una es una tienda muy buena que ya no está lamentablemente pero tiene una base de no sé 40 centímetros ya y lleva arriba unas piedras como una piedra así como una grande mediana y chiquitita entonces el agua sale y escurre a través de las piedras es muy zen y me encanta como que como uno puede incluir el agua en algo pequeño ya entendemos que no todo el mundo tiene como jardín y toda ahora si uno lo tiene bacán bacán no puede ocuparle tener una fuente enorme y todo me encanta la idea pero también se puede hacer en el paso pequeño claro así como las fuentes que le iban a regalar a la a la canita con con este tipo que no sé con saborano ¿por qué? ¿en serio? y yo conocí a una persona que iba a ir al matrimonio y me dijo ¿quiere regalarte una fuente de agua? y fue como no sé qué habrá pasado con esa fuente de agua oye y otro artículo que muchas personas siempre nos han preguntado son las alfombras si se pueden ocupar en el exterior o no si se pueden ocupar en el exterior incluso las alfombras ojo que yo también pienso que las alfombras por ejemplo esa tipo pasto que se ven así como real más reales para un espacio reducido creo que también funcionan funcionan bien de hecho muchas personas dicen así como amiga no pero sí o sea estamos pensando que necesitamos espacios que se vean como más funcionales y que además que se vean bien a mí me pasa que me gusta es que me gusta la alfombra de pasto en balcones pero no me gusta en jardines es que en jardines encuentro que funciona bien cuando tenéis perritos yo lo he visto pero hay distinto tipo en pedazos reducidos si estamos hablando en cosas de reducida y creo que no funcionan tan mal porque no se ven tan falso porque hay unos que se ven como muy reales y yo lo he visto y no se ve tan mal obvio reducido así como un gran explanado así como puro pasto artificial no la franina de pasto artificial la franina de pasto artificial no pero así como se ve como que se ve piola así como que se ve piola bueno pero volviendo a las alfombras es un artículo que sí es necesario porque muchas veces por ejemplo tenemos un living tenemos muchos muebles que están dando vuelta y que se ven como nadando se ven flotando al instalar una alfombra lo que hacemos es limitar el espacio y se siente que está más se siente que está más acotado que uno dice ya esto es el living no es cualquier cosa no es una cosa que va por otra parte tenemos el capítulo de alfombras de revestimiento donde hablamos de alfombras no de alfombras solamente tenemos uno solo de alfombras y ahí también hablamos de la alfombra de terraza y todo más de detalles de polipropileno de yute y todo ese tipo de cosas que funcionan para el exterior y que lo que hacen es un elemento que une es como que ponen un cuadro en el piso y que finalmente también te permite que se sienta más cálido o sea al final igual la terraza hay que vivirla y en ese sentido la alfombra te permite poder hacer esa como ay que calentito estoy sin la terraza y lo que pasa la alfombra viste mucho un espacio y sobre todo los espacios exteriores que de repente no tienen tanta otra decoración o tantas cosas yo creo que de verdad ayuda mucho incluso también funciona como para poder incluir el color de repente el color es como muy muy plano se ve todo muy plano no sabéis como incorporar el color una alfombra te da mucho color hay distintos tipos de alfombra exterior que tienen otro tipo de color y que definitivamente podías hacer esto es decir incorporaremos el colorcito aquí oye y finalmente el último punto iluminación oye esto es tan importante en realidad como poder aprovechar bien el espacio tanto de día como de noche es tener una buena iluminación a mí en general me gusta como tener múltiples fuentes de luz que te ayuden un poco a poder jugar con los espacios uno puede decir si quiere tenerlo más o menos iluminado entonces siempre consideren nosotros siempre recomendamos como mínimo tres fuentes de luz por un espacio ya es cosa de que ustedes puedan un poco ir jugando yo por ejemplo en mi terraza tengo estas guirnaldas que son ampolletitas que la había visto mucho en Pinterest y ahora también las venden en Chile de hecho yo las primeras que me compré me las compré en Amazon pero me las compré de 110 volt entonces tuve que comprar un tremendo transformador gigante porque acá usamos 220 210 ah 220 entonces si uno enchufa una cosa que sea de 110 en un voltaje de 220 se le va a quemar pero por cierto igual venden unos transformadores son gigantes pero igual salvan y también ahora bueno hoy en día las venden acá y ahora mucho más fácil y esto es una opción como bien simple de poder instalar así como iluminación en el jardín como que uno la puede poner y sacar sobre todo por ejemplo si uno está rendando y a lo mejor dice como ya quiero iluminar pero no quiero hacer una inversión tan grande de hecho yo hice una ligana de iluminación y me acuerdo que una de las cosas que dije que no era como que pareciera como que esta cuestión tiene luz por todas partes está en el interior pero en el exterior así como tiene luz por todas partes creo que es mucho si es que pasa a mi he visto que muchas personas ponen como unos focos demasiado potentes como que estos focos spotlight que te llegan así en la cara que tú tú quedas encandilado y blanco no es lenguaje no mira hay una cosa que nosotros hemos sido súper consistente y hemos dicho la luz siempre cálida nunca incálida así que y eso aplica para todos para todos los casos siempre la iluminación se ve mejor cálido ayuda mucho como que los espacios sean más acogedores de hecho me pasaba a mí también ahora que en la terraza en el campo pusimos iluminación y a pesar de que hace frío te juro que se siente acogedor como que te dan ganas si es que la luz calidad te da eso te da esa sensación ahora igual a mí me gusta mucho recuperar las luces pero como para poder dar como sensaciones así como para poder también permitir que algo se destaque por ejemplo un árbol gigante que es muy escultural poner una luz se ve maravilloso se ve más grande todavía oye a mí me encanta los árboles como quedan cuando uno pone estas estacas que iluminan el árbol desde abajo hacia arriba se ve tan boni se ve tan lindy claro y no se falta una parcela para hacer eso normalmente en un jardín pequeño uno igual lo puede hacer uno puede poner un árbol a lo mejor y te ayuda como a potenciarlo y que se vea así como wow y me gusta también esta iluminación que van como en los muros pero como en escalones así que se ve como bonito también como también para el paso porque no contaminan la parte hacia arriba porque tienen una iluminación directamente hacia abajo hacia el piso entonces permite que el piso se vea un poquito más brillante y el resto se vea más oscuro entonces darle esas sensaciones así como de oscuro más colorcito claro a mí hay una que a mí no me gusta pero no no le digo a mi ganó pero que son esos focos que se ponen en el piso y que iluminan hacia arriba no a mí tampoco es que encuentro que funciona muy bien para arquitectura porque en arquitectura como que te ayuda que los espacios se vean así como como que uno ve y dice como son esas musiquitas así como son como gloriosos pero en la práctica iluminan bien mal de hecho te pasa que uno se para abajo y te hace unas sombras que te hace a nadie horrible 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 lo mismo cuando uno pone ese foquito de arriba hacia abajo si tú te paras abajo y te muestra ahí pero unas bolsas debajo de los ojos la arruga del aquí alrededor de la boca muy mal bueno esa luz es embutida esa luz es redonda es embutida eso es como los embutidos de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo se ven horrible claro pero a los arquitectos que les gusta pero es que sabéis que es que funciona pero para hacer todo espacio yo creo que funciona muy bien en arquitectura porque la casa es como que el envolvente se ve súper linda como que se ve bien bien como guau pero es que eso es el mismo efecto que hace la estaca a un árbol pero tiene que estar puesto en un espacio donde efectivamente la luz vaya a rebotar funcione y que se vea bien por ejemplo los edificios públicos tienen este tipo de luz porque la gente puede pasar por encima y se puede iluminar bien las columnas se ve bien como la arquitectura se ve bien como las las intenciones que del edificio pero por ejemplo en un jardín esa cuestión es como que va la luz hacia la nada o en un área donde uno va a estar si uno va a estar un rato ahí es una luz que es incómoda como que te molesta que te ilumine como y te genere estas sombras raras o sea se puede utilizar yo creo que también como tú dices que se puede utilizar pero en ciertos lugares no así como esta luz que te dé a la cara directo que te dé así como que no tenga ninguna intención o que te dé luz a la nada si iluminando la nada ese como iluminando la nada a tu cara no y a veces le ponen tanto de su foco yo he visto que casas que como muy de arquitecto así como llena de un poco así es como ya que te iluminando no sé pero es que los arquitectos también hablando del tema cuando digo arquitecto entonces hablando del tema los arquitectos también de repente dicen no porque acá pone alta luz nomás porque se vea bien iluminada y entonces como que después hay un ingeniero eléctrico y te dicen no pero mijos esta cuestión no necesita tanto hay una cantidad de lúmenes de de espacialidad y es como no harta luz que se vea bien imponente y al final terminas quien trae un mall básicamente oye es que ese problema cuando uno tiene como una luz así que es tan omnipresente y que llena todo uno se siente como en un mall bueno lo pasó en el montaje de ayer porque tenía tanta luz esa cuestión era un departamento súper chico y tenía tanta luz pero igual en este departamento lo que nosotros hicimos fue poner unos focos direccionales como para poder iluminar ciertos puntos pero igual tenía demasiadas puntos de luz para un espacio tan pequeño imagínate hubiese puesto más luz así que hubiese puesto un humo así la pobre chico y se le hubiera que entrar con una con un como se llama con un lente de sol y bueno Rodrigo yo creo que ya hemos hablado suficiente de iluminación de iluminación y de todo de lo que tenga que ver con patio y jardín así que esperamos que este podcast les ayude a poder sacarle partido a los espacios exteriores porque de verdad es rico poder disfrutar al aire libre poder como tener una casa o un jardín rico entonces puedan sacarle partido sí siento que no necesariamente tiene que ser solamente en verano sino que también dimos tip para que pudieran utilizarlo también en invierno porque de verdad el exterior es rico estar sí a mi me encanta por ejemplo en el invierno sentarme alrededor del fogón maravilloso no puede estar igual bien tapadito bien tapadito con alta mantita con alta mantita claro los accesorios también ahí ayudan a eso como a dar la sensación de calidez como que tengan ganas de estar ahí oye te parece si vamos ahora a nuestra sección favorita de tinca bueno esta semana a mi me tinca los muebles con almacenamiento de ropa limpia y sucia yo sé que no vas a cortar esta parte de la mano de este guía porque yo por lo general yo siempre hago y cuéntame a qué te refieres cómo le da almacenamiento para ropa limpia es que hay algunas que me gustan de hecho tenemos una en la tienda nuestra tienda del blog del decorador que tenemos unos muebles que tienen un cajón grande profundo donde pueden meter la ropa limpia y la ropa sucia no dicen a mi ganó también hay mucha gente que como que le explotó la cabeza así como oh wow qué buena idea pero es súper sencilla es súper sencilla es un cajón profundo pero no venden eso no pues yo sí que no la venden en otro lado claro pero nosotros tenemos la tienda nosotros tenemos la tienda sí y lo hecho es que nosotros hemos hecho hemos hecho veladores con eso y hemos hecho también cómoda sí como para el distinto tipo de infracción y te juro que es tan útil es tan útil porque uno de repente dice ah me dejo la ropa sucia al comprar estos canastos horribles y toda la cosa bueno esta es una solución pero maravillosa maravillosa buenísimo a mí me tinque esta semana las repisas de mimbre uy como eso me refiero así como estos tipos libres como tipo librero ya ya eso es como eso es como repisas pero como con como es una estructura es un mueble es un mueble de mimbre que sirve para poder guardar adentro como libro, accesorio y cosas pero de mimbre yo me acuerdo que se ocupó se ocupaba harto en Chile como en los 70 cuando estuvo bueno ya hablamos al principio del podcast hablamos del mimbre de pocas y la gracia está en que hoy en día han vuelto mucho yo he visto como esta onda mucho más bohemio donde le ponen muchas plantas y todo también queda bonito para los terrazas así que de verdad que es súper buena idea a mí me encanta como se ven encuentro que también como que he visto muchas imágenes de cómo los decoran y precioso quiero uno no tengo que ponerlo pero quiero uno estoy como obsesionado con el míbre mi estilo ahora va a ser al bohemio chimbarón gorrión chimbarón gorrión me encanta nueva tendencia nueva tendencia pura tendencia pura tendencia en Chile oye don Rodrigo vamos ahora a la sección favorita de todos los decuamigos Amiga No y le vamos a decir Amiga No al tapizado Animal Print oh por favor por favor no o sea en verdad como que el Animal Print y voy a pobre mi mami pobre mi mami porque mi mami es de bling bling y le gusta el Animal Print y le gusta el Animal Print pero sabes que en ropa no es tan no es tan yo no me voy a hablar de ropa no pero porque uno dice Animal Print ropa no pero esto es de mobiliario mobiliario así como que le vamos a poner el no ni siquiera el cuero de vaca le van a poner así como a las cebras el como se llama el ay este otro tigre es un tigre o una chita un leopardo es como no te juro que así como un Animal Print porque más y más ni siquiera son o sea lo bueno que no son reales pero se ven matados se ven horrible horrible se ven horrible de hecho yo me acuerdo que bueno esta es una tendencia que venía estuvo harto en 2019 no tanto en Chile pero sí en Estados Unidos h&m trajo cojines un cuento que eran por vendos matado matado es como que un Animal Print es como es como es como es como que una línea delgada entre lo bonito y lo burdo es que sí es que da como ahí entre medio de hecho incluso hasta el Animal Print por eso decía de mi mami que igual me da como cosa porque es como si se pone una cosa como Animal Print ya pero eso combinado con algo que sea totalmente neutro porque si no esta cuestión si le ponía eso más en unas calzas Animal Print más en las zapatillas Animal Print te parecía la tigresa del oriente básicamente oye espero que le haya gustado mucho este capítulo sí nosotros lo pasamos re bien así que nos re hemos harto después de reencontrándonos porque los dos capítulos anteriores habían estado grabados muy grabados hoy día estamos ya más al día sí bueno así que yo también como siempre les decimos que sigan en nuestras redes sociales arroba blog decorador y por favor compartan este podcast sí personas lo comparten más grande más grande siempre dice lo mismo Rodrigo como que está leyendo aquí la pauta bueno lo que yo quería el dato que sí quería pedirles es que por favor se suscriban a nuestro podcast si ustedes nos escuchan en iVoox en Spotify en Apple Podcast si ustedes le ponen suscribirse en el botoncito después les puede llegar la notificación cada vez que hay un podcast nuevo tratamos de publicar siempre los días lunes en la mañana y si no a veces cuando grabamos el mismo lunes publicamos el día lunes en la tarde pero así si ustedes suscriben les va a llegar directo la notificación y ustedes van a decir oh hay un nuevo podcast sí y ahí lo están escuchando siempre y aquí nos distendemos más y ahí nos conocen más también para que nos acompañen y lo acompañemos nosotros sí lo acompañemos sí ya pues chicos nos vemos nos vemos chao 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 Gracias.